La letra te la paso, la tengo ahí. La letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso, la letra te la paso. La letra te la paso. La letra te la paso.